Dignidad Obrera 2015 Dignidad Obrera 2015 Dignidad Obrera 2015 un sindicalismo clasista, ¿cierto?, con unidad entre trabajadores, pobladores y estudiantes y sobre todo fortalecer la organización política que será la que dará la salida verdadera a esta catástrofe neoliberal que vivimos. Por eso, compañeros, adelante y seguimos en la lucha del serenio. Compañeros, en este momento el movimiento estudiantil se encuentra altamente debilitado, muy fraccionado. De hecho, gran parte del movimiento estudiantil no sabe hacia dónde rema. Algunos trabajan con la nueva mayoría, salen por dura ultra en otro lado, que solamente terminan debilitando los movimientos, la necesidad básicamente de ir por el todo o nada o la necesidad de pactar cada pequeña ganancia que ha logrado el movimiento estudiantil. Compañeros, es necesario que el movimiento estudiantil, que como movimiento estudiantil en validad, entendamos lo necesario de la unidad, lo necesario de la unidad de los estudiantes con la clase trabajadora, con los pobladores, con las corrientes de reivindicación indígena. Es necesaria la unidad ahora más que nunca, compañeros. Últimamente, como corriente estudiantil en validad, bueno, en validad no últimamente, sino desde nuestro inicio, hemos llevado adelante la política de la unidad con los trabajadores. El año pasado se vio con el fuerte trabajo en conjunto con el sindicato de las farmacias Cruz Verde, luego con el trabajo con el sindicato de la Universidad Andrés Bello, en lo cual hemos sido invitados ahora último a su aniversario, a las últimas negociaciones colectivas, con el sindicato también de la construcción en Vía del Mar, OHL. Compañeros, estas cosas son fundamentales. Es necesario que el movimiento estudiantil trabaje codo a codo con la clase trabajadora, entender que como movimiento estudiantil no somos una capa aparte, como lo creen muchos, como lo creen ciertas organizaciones. Los estudiantes somos futuros trabajadores. Muchos de nosotros, de hecho, ahora mismo somos trabajadores. Y estamos estudiando porque vamos a ser trabajadores. Compañeros, hacemos ahora el llamado como conflicto estudiantil a la necesidad de la unidad de acción, de la unidad de dirección, de avanzar hacia adelante con las ideas claras, compañeros. No podemos seguir aguantando tener una conflicto que vende gran parte de nuestros derechos a la nueva mayoría, compañeros. Es necesario levantar desde ya un movimiento estudiantil unido y que avance hacia adelante. Muchas gracias, compañeros. Quiero que recibamos un fuerte aplauso a la compañera Victoria Herrera. Hola, logré su dignidad. Sangre, sed, sudor. Sangra sombría y sed de amor. Sientes sed, suda semillas. Suenas a barros, sufres a cántaros. Suspiras por la lluvia y por el sol. Sonríes ante el florecer. Siembras callos. Semillas te circundan. Surcos, abres con tus huellas. Sabio, de semillas y sembrados. Sembrador de gloria, segador de frutos. Soñador de surcos. Sangra, sudas y surgesa entre todos. Obrero. Obrero de mi llano. Obrero de mi monte. Obrero de mi aldea. Obrero. Señor de los señores. Salvador del agro y del verdor. Siglo te coronan. Siglos coronan tu gloria y tu sudor. Sol de toda aurora. Soldado de todo pueblo. Soldado del arado. Soldado del trapiche. Soldado del bolino. Soldado del viento y del amor. Sal del mundo y sus riquezas. Sal mitad de los bañas y veredas. Hormigas. Hormigas del trabajo. Semillero del tiempo y la esperanza. Sacristán del pan y sacristán del vino. Sobradamente conocemos tu sed. Y tu sudor y tu sequía. Y tu simplísimo salario. Sobran siempre tus salvadores. Y nunca viene el salvador. Más tú sigues siendo el surtidor del verde de la espera. En la estucada paciencia. Ser vivo sirve. Te sufres sobornante, sobrecargante. Sudas, surcas, siembras. Construyes, sueñas, te destruyen. Sufres, surges y resurges. Sobrevives entre todos. Solicito hombre. Obrero universal. Simple y llanamente campesino. Sobre un mundo de metales sumergido. Menos hombre. Más máquinas. Más máquinas. Más pobre cada día. Más máquinas. Menos tierra. Sobran semillas. Más máquinas. Más máquinas. Menos tierra. Sé el hombre. Sé el propio obrero. Segador de tu sembrado. Levántate. Muestra tu riqueza. Semillas. Te pedirán mañana. Sal de tus sueños. Salte de tus sombras. Surge. Ciego y siembra. Siembra y cegarás. Sal de tus cosas. Sal de tus sueños. Sal de tus sueños. Hace años que llego a ella. Comunica de congos. Másona. La mariposa canta en ríos, la piel se me pone negra y el sol brilla, brilla, brilla. El sudor me hace surcos, yo hago surcos a la tierra sin parar. La mariposa canta en ríos, la piel se me pone negra y el sol brilla, brilla, brilla. El sudor me hace surcos, yo hago surcos a la tierra sin parar. La mariposa canta en ríos, la piel se me pone negra y el sol brilla, brilla, brilla. Y en la tarde cuando vuelvo, en el cielo apareciendo una estrella. Que es tarde me dice ella, la paloma volará, volará, volará. Como julgo de abertón, tengo orgullo y esperanza, porque todo, caminará. Josué de las Estepas Muy bien, voy a preguntar ¿Por qué, por qué, por acá? ¿Por qué, qué me empezó? ¿Por qué murió sin saber? Muy bien, voy a preguntar ¿Por qué, por qué, por acá? ¿Por qué, qué grande soy? ¿Quién murió sin saber? ¿Quién murió sin saber? Murió sin saber por qué Me acribillaba en el pecho Luchando por el derecho Tu suelo para vivir Ay, que sea así Y en el mar voy a disparar Sabiendo cómo evitar Una mala y salta en mí Puerto amor, puerto amor Puerto amor, puerto amor Puerto amor, puerto amor Puerto amor, puerto amor Mi familia por las uñas Fue pasado el compartir Vengo en veras largas horas Robadas de mi existir Ir, ir, ir A vacuum se aparecerán Tu no enriqueces y yo me empobrezco En un pecho Tu no enriqueces y yo me empobrezco Tu no enriqueces y yo me empobrezco Tu no enriqueces y yo me empobrezco Sanramento inicial, demor del estado, tu misión terrenal Hombre controlado, hombre controlado, violó tu cerebro, es un sitio asegurado Otra bomba, hasta yo, mapuche terrorista, salvación militar en la Araucanía Constitución animal, ley pinochetista, concesión de salud Cambiemos de noticia, cambiemos de noticia, cambiemos de noticia Bueno, con la transmisión del reportaje de hoy, hemos finalizado el programa de hoy Manténgase las pantallas de nuestro canal, no se le ocurra cambiar de canal No se le ocurra cambiar de canal, le dirán lo mismo Le dirán lo mismo Transporte también, que responda a un negociado Del empresariado Que el único beneficio que han traído ha sido para la ganancia de este puño de empresarios Que puñado de empresarios que en el fondo han logrado con el transporte Un transporte malo, que no funciona, es mal planificado Pero estamos en Chile, entonces, como estamos en Chile, para que hacen las cosas bien Se van a hacer como la mierda y siguen cagando al pueblo, mucho mejor ¡Gracias! 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 compañeras, primero que todo quiero saludar a este espacio de unidad de los trabajadores. Nosotros de la Corriente Popular de Pobladores queremos saludarnos a todas las organizaciones que aquí están, a la Corriente Popular de Mujeres, la Corriente Sindical Proletaria, el PSAP. Primero que todo, nosotros de los pobladores queremos llamar a la unidad de los distintos sectores bajo un proyecto único en el cual levantemos la Asamblea Constituyente autoconvocada y dejemos de creer en las promesas de los sectores neoliberales, Alianza y Nueva Mayoría, puesto que ante las distintas tragedias que han ocurrido, catástrofes, ninguno de los dos han sabido responder a las necesidades de los pueblos, de los pobladores y pobladoras. Ya tuvimos lo que fue el terremoto y la mentira de lo que fue la reconstrucción. Hoy tenemos el terremoto pasado en Tocopilla, las aluviones en el norte de Chile, los incendios y la erupción en el sur de Chile. ¿Y qué es lo que meteremos ahora? Falsas, puras mentiras. ¿Ustedes creen, compañeros, de verdad, que van a invertir los recursos para la reconstrucción de la mano del Estado? No, lo que ellos buscan es un negociado de la inmobiliaria para que nosotros nos volvamos a endeudar, como ocurrió anteriormente ante las diversas reivindicaciones que nosotros tuvimos como pobladores, en las cuales nos han cobrado el doble y el triple de nuestras viviendas. Ya sabemos lo que fue la lucha de los compañeros de Andes y distintas organizaciones de pobladores por sus dividendos, que hoy día les cobran el triple por sus casas y no les han dado ninguna respuesta, no les dio respuesta a Bachelet en su anterior periodo, no les dio respuesta a la Alianza y ahora tampoco la nueva mayoría no les da nada. Así que, compañeros, unámonos todos en un proyecto único, luchemos por la Asamblea Constituyente y no compremos más las mentiras de ellos. Hay que echarnos a todos, pero que no vuelvan los mismos. Nosotros, compañeros, tenemos que tomar el destino de nosotros mismos. En la Asamblea Territorial de Conchalí queremos dejar con ustedes al compañero Israel Yamaguchi que se encuentra con nosotros. Un fuerte aplauso con los compañeros. Un poquito, pero son algunas importantes. Tenemos el tema de las apropiaciones también en la almuna, el tema del robo, pero ya descaro, por parte de los municipales también. Bueno, y en general, todo lo que sea en este pequeño sector. Bueno, básicamente es de comunicar que los cambios, los logros son posibles con organización, con empoderamiento de los ciudadanos y de la comunidad organizada. Es importante que confluyan en esta agrupación, en sectores transversales, porque al final lo que vamos a dirigir el país son varios, son de diferentes bancas. Así que, bueno, básicamente a eso da las gracias también. Y bueno, y aguante y seguir luchándonos, no queda otra. Gracias a nuestra sociedad. También tenemos la recuperación de nuestros recursos naturales, una tan importante como lo es el cobre. Así que, quiero dejar en el escenario al miembro del Directorio Nacional del Comité por la Defensa y Recuperación del Cobre, al compañero Raúl Fuenzalida. Amigos, amigas, compañeras, compañeros, camaradas. Es un alto honor para mí estar frente a ustedes leyendo estas palabras. El cobre es la riqueza de la patria. Soy portador, primero que nada, del saludo de mi gran amigo, el senador y el mayor defensor del cobre en este momento, compañero Jorge Lavanderuillanes. Le mando un saludo muy periñoso a Dignidad Obrera. Después de la independencia nacional, no hay acto de mayor dignidad que a recuperar nuestro cobre. El 11 de julio de 1971, el compañero presidente, el doctor Salvador Allende, firmó la ley mediante la cual las minas de cobre pasaban a manos chilenas. Todas. Fue tan fuerte la presión del pueblo en ese momento, el apoyo que la derecha no pudo ponerse. La derecha fascista y reaccionaria, la misma que vivía con faúla, con los traidores de la nueva mayoría. El cobre era chileno. Cuando se fue a la dictadura, por la misma contribución, el artículo 19, inciso 24, la disposición tercera de Asiloria, el artículo 591 del Código Civil, el cobre seguía siendo un 90% chileno. Llegaron al poder los traidores, los enemigos, los que llegaron al poder gracias al voto al pueblo, al esfuerzo, al sacrificio y a la sangre de los trabajadores. Y aquí llegaron a entregar, a robar, a robar nuestra principal riqueza. Y gradualmente se fueron apoyando de todo. Entregaron a las transnacionales la principal riqueza de Chile. El año pasado 34.000 millones de dólares se llevaron las transnacionales sin dejar un solo beso en Chile. Las transnacionales se han robado el equivalente al 77% de nuestro presupuesto nacional en un solo año. Es doloroso. Soy profesor y educador con más de 30 años de experiencia. Y he visto alumnos con hambre. El cobre, si estuviera todo en manos chilenas, la salud, la educación, las viviendas serían gratis. El cobre debe volver a Chile. El cobre debe volver a la patria. No será fácil el camino. No será fácil. Como miembro del Partido Comunista de la Reacción Proletaria, soy el único comunista en el Comité de Defensa del Cobre. Pero he hecho bastante presión para llevar la lucha del cobre a la calle. La lucha del cobre a los sindicatos. La lucha del cobre a las poblaciones. La lucha del cobre a los centros de alumnos. Porque el cobre es el futuro de la patria. Es el futuro más seguro y más grande que tenemos. Somos un país rico. Cuando estos hijos de perra, más paridos, dicen que el país es pobre, es una mentira. El cobre nos da riqueza para todos. Y para muchos años. Es la herencia que nos vamos a dejar a las generaciones que vienen. Pero esto requiere lucha. Requiere conciencia. Requiere organización. El cobre debe volver a manos chilenas. Por la razón del pueblo o por la fuerza del pueblo y todos los medios de lucha varios. A recordar el cobre, el litro y el mar que las transnacionales se van a ir a cambiar. A recordar el cobre, el litro y el mar que las transnacionales se van a ir a cambiar. Un aplauso más fuerte a las compañías de Las Carolas. No te olviden de un detalle, todas tus fuerzas despliegan. Cuando un perro no niega, la vida no evoca. La granidad te toca, no la puedes aceptar. Cada hora de luchar, al que le toca, le toca. Para matar al que lucha, es la misma mala loca. Si se me vuelve, no alegría, que a alguien le toca, le toca. Última. Unidad y convicción al tomar nuestra medida. Ninguna mala enfermedad, que un caro ejemplo detiene. Saben que no les conviene multiplicar tu coraje. Luchar es nuestro venal que para Juan Pablo y Benéz. ¡Vale, niña! Luchar al que lucha es la misma mala loca. Si se devuelve no alegría al que me gusta, me toca. Para matar al que lucha es la misma mala loca. Si se devuelve no alegría al que me gusta, me toca. De la victoria de alma y el comienzo de victoria. Sin su fuerza ni hermana, será imposible la gloria. Que avance en estelares las mujeres populares. ¡Esa es la victoria de las mujeres chiquillas! 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 Chile, disfrazado de guasto, Manuel Rodríguez. Con todo Chile, con todo el disco, con el patio de ella, con el cenizo. Que dinero de Chile, Manuel Rodríguez. Quiero que partiendo con esta tanda de saludos, compañeros, quiero que recibamos con un fuerte aplauso. Y a nombre de la corriente sindical proletaria, a los compañeros Valdemar Sangüesa, Jorge Estay y Carolina Sepúlveda. Un abrazo por favor, compañeros. A nosotros es muy grato estar con ustedes acá, en este acto importante, desde los trabajadores. Hoy día es importante eso, ¿cierto? Saludar a nuestros trabajadores. Nosotros producimos la riqueza en este país. Así que, por lo tanto, nos corresponde todo. Un buen pasado, un buen bienestar. Para ello, vamos a enseñar un saludo que vamos a dar lectura acá con nuestros compañeros que están presentes. Reciban ustedes, compañeros, un saludo fraternal y de lucha desde la corriente sindical proletaria en este tercer acto de la dignidad obrera. Asistimos en este año 2015 con escandalosos robos al Estado y también a los trabajadores, a través de la corrupción de los gobiernos, ministros, embajadores, empresarios, parlamentarios y los asesores. Con sus dos bloques políticos antipatriotas, antipopulares y antidemocráticos, que representan a este modelo económico al servicio de la clase empresarial, como es la Alianza contra Chile y la Nueva Pillería. Unido fuertemente a los intereses del imperialismo norteamericano y del capital criollo o nacional. Con un parlamento vendido en cuerpo y alma a estas clases dominantes que nos oprimen y explotan. Al hacer un análisis del movimiento sindical actual, todavía existe un cierto estancamiento con un leve avance en la lucha principalmente económica, mas no política, a la cual es donde debemos censar la lucha. Sin duda, el descontento se va asistiendo en bastos sectores de la sociedad y se va expresando de diversas formas sus reclamos a los gobiernos de turno. Por lo tanto, a pesar de un cierto desarrollo, aún se registra una fragmentación, confusión tanto en lo orgánico, político e ideológico. Y por supuesto, los sectores o clases dominantes están interesados que esta realidad continúe, para que sus intereses se sientan seguros con su proyecto neoliberal de super explotación y opresión en contra de los trabajadores y pueblos de Chile. Hoy día es importante mucha claridad política, unidad y organización en la clase obrera y el movimiento popular, fuerte, unido para hacer frente a la prepotencia patronal y al gobierno. Este es el gran desafío de todos los dirigentes y consecuentes y partidos políticos que no se venden al sistema, que se reclaman desde la clase obrera, como es el PCAP, como miembro activo de este acto clasista y popular. La clase obrera sola no puede imponer sus derechos y construir una nueva sociedad si no está unida al resto de los oprimidos y explotados. Al hacer hincapié que la lucha económica es importante ya que permite organizarnos, educarnos bajo una concepción o pensamiento proletario. Pero esto no resuelve el problema de fondo de la lucha de clases entre explotado y explotador. Y no acaba con las contradicciones entre el capital y el trabajo. Y es totalmente insuficiente para terminar con los capitalistas y nuestra liberación definitiva. La lucha económica es para adquirir mayor conciencia de clase, acumular esfuerzos y probarnos a nosotros mismos de la consecuencia y honestidad. De modo que permita enfrentar y derrotar a los capitalistas y sus representaciones políticas, es decir, la alianza y la nueva pillaría. A los enemigos internos infiltrados en los movimientos sindicales y popular. A los oportunistas y a los que cuidan su pequeña persena y el sectarismo. Por tanto, necesitamos con urgencia recomponer el sindicalismo en primer lugar basado en los principios de la honestidad, consecuencias e incorruptibles. Para defender los intereses de los trabajadores y de la concepción de clase del sindicalismo. También levantamos la declaración del principio de la CUT del año 1953 que nada tiene que ver con la podredumbre de hoy. La de ayer y la corriente sindical propietaria somos profundamente anticapitalistas y antiimperialistas. Ya que sin la liberación nacional no puede haber una verdadera emancipación de los trabajadores y del movimiento popular. Es una condición necesaria para un nuevo Chile, para el desarrollo de la lucha de clases en mejores condiciones. Para esto es fundamental la formación política, para entender este hecho importante para las transformaciones futuras y no perdamos la perspectiva o el porvenir. Esto nos permitirá cometer los menos errores posibles en esta gran lucha de la independencia nacional. Además, debemos levantar una plataforma mínima de lucha para el periodo que es favorable ante el desprestigio y la falta de credibilidad de los representantes del sistema, su gobierno y la cúpula de la CUT neoliberal. Que abrazó una reforma laboral antisindical y antihuelga de lamentada la reforma laboral patronal presentada por la nueva pillería y la HL. Están todos en el suelo. Es hora de ponerle el pie encima y aplastarlo como cucarachas a través de la lucha unitaria con la movilización para exigir nuestros derechos negados por estos delincuentes de cuello y curvata. Estos son algunos puntos. Fin a la constitución antipatriota y antipopular por una asamblea constituyente autoconvocada desde los propios trabajadores y pueblos de Chile para elaborar una nueva constitución al servicio de los intereses del país y del movimiento popular. Fin al código laboral patronal y no a la reforma laboral antihuelga. No más AFP, ni privada ni estatal, por un sistema público de pensiones con aporte de chifatito y de reparto solidario. No habrá aumento en cinco años para jubilarse, tanto a hombres como a mujeres. Proponemos todo lo contrario, disminuir en cinco años para jubilarnos. Fin al subcontrato trabajadores a honorarios y a contrata para evitar trabajadores de primera y segunda categoría. Por el derecho a la sindicalización y no a la libertad sindical, al levantar estas justas demandas debe permitirnos organizar la rabia, educar a las masas trabajadoras para ir avanzando hasta la comprensión política que sin la toma del poder político a través de la movilización, paro, huelga y la protesta y la lucha consecuente, no hay una verdadera liberación de la clase obrera y el movimiento popular. Pasar a la lucha económica y la política abierta radical es un cambio cualitativo para la superación de esta sociedad basada en la corrupción, opresión y explotación. Para ello debemos extirpar la escoria oportunista y sectaria del movimiento sindical y popular. Sin este requisito es imposible un desarrollo potente ya que la lucha unitaria y conjunta de la clase obrera, trabajadores y el mundo popular es una sola y gran lucha contra el sistema si queremos acabar con él. Adelante compañeros, solo unidos venceremos. La liberación de la clase obrera, los trabajadores y pueblos de Chile es obra de nosotros mismos. Solo así podemos, todos los explotados y oprimidos nos liberaremos del cáncer capitalista. También es importante, compañeros, señalar que para el día primero de mayo nos vamos a juntar en Brasil con Alameda para la marcha del primero de mayo alternativo, el acto primero de mayo alternativo. Así que es importante que estemos todos ahí para marcar un gran movimiento y una gran señal al gobierno de turno y también a aquellas organizaciones que dicen estar con los trabajadores pero con todos derechos en contra de ellos. Así que los esperamos ese día ya para acumular la fuerza y crear un movimiento sindical y popular potente. Gracias compañeros. A continuación compañeros, queremos estar con ustedes también a quienes han sido gestores también de esta actividad y que sin la presencia de esta organización no se podría realizar mucho de esto. Y que es sumamente necesario dar el espacio y el lugar que corresponde y de la manera también y con la atención que esto merece y con la atención que esto requiere también. Para nosotros es un orgullo y para nosotros es un honor dejar una vez más, como lo hemos hecho en las distintas versiones de Dignidad Obrera, Quiero estar con ustedes y dar un saludo al primer secretario del Partido Comunista Chileno Acción Proletaria, al camarada Eduardo Artés. Un fuerte aplauso para los trabajadores. ¡A la lucha patriótica y acción proletaria! 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 ¡Lucha, conciencia, organización! ¡Viva el Partido de la Revolución! ¡Lucha, conciencia, organización! ¡Viva el Partido de la Revolución! Camaradas y amigos, compañeros, compañeras, estamos en la tercera versión o edición del acto de Dignidad Obrera. El objetivo de Dignidad Obrera es colocar en el centro una política de clase revolucionaria desde los trabajadores y los pueblos. La realidad del movimiento sindical chileno, incluso de sus sectores más honestos, llegan hasta la lucha reivindicativa o sectorial. Sin colocar el elemento principal que debe levantar la clase, que es el elemento de la transformación revolucionaria de la sociedad y avanzar en los pueblos. Dignidad Obrera, entonces, compañeros, se construye y se trabaja para entregar desde los trabajadores, desde el movimiento sindical, una línea que permita llegar, unificar y movilizar al conjunto de la sociedad tras estos objetivos revolucionarios. Hacen dos o tres días atrás, se enterró en la ciudad de Viña del Mar, a un marinero que murió en Haití. Van tres ya. Y los tres compañeros son sargentos. No ha muerto ningún oficial, reprimiendo al pueblo haitiano que pide su independencia y su libertad. Tres sargentos, dos de la Marina y uno del Ejército. Eso, para nosotros, es principal, compañeros. Porque la clase obrera debe de llevar su política, incluso los cuarteles, defendiendo la vida de los hijos de los trabajadores y ninguna realidad más viviendo el imperialismo. Nosotros, compañeros, debemos tener claro que los trabajadores no debemos dejar ni un solo frente sin llevar nuestra voz, sin llevar nuestra política. Es la sociedad en su conjunto que debe transformarse. Es la sociedad en su conjunto que debe dar un salto hacia el futuro, hacia el socialismo. Es la corrupción actual que flota por todos lados. Es algo no puntual, compañeros y camaradas. Es algo propio del capitalismo. Y el maridaje incestuoso que hay entre los políticos de la nueva mayoría, de la Alianza, y todos ellos, juntos con el empresariado, es totalmente natural. No es algo ajeno a una realidad. Por lo tanto, si queremos combatir la corrupción, compañeros, no podemos solamente ir con parche. No habrá ningún consejo de transparencia que arregle la corrupción, sino que para un país limpio, sin corrupción, centrado en los trabajadores y en los pueblos, hay que levantar la dignidad obrera, hay que levantar la bandera de la revolución, que el cambio profundo, de la democracia popular, de repuntar a Chile y la avanzada de la socialismo. ¡Ven, queremos, camaradas! ¡Lucha, conciencia, organización, viva el partido de la revolución! ¡Lucha, conciencia, organización, viva el partido de la revolución! Quiero dejar en este escenario a la representante de la Unión Nacional de Trabajadores, la UNT, la compañera Rosana Guzmán. Felicidades por invitarnos en su tercera versión, Seminario 35 de abril, Día de la Deinidad Obrera. Nosotros estamos muy agradecidos porque generalmente ellos siempre se han hecho parte de nuestras expresiones, ya apoyando a la clase trabajadora y con bastante generosidad, con muy buena predisposición, ellos nos han apoyado en todas las instancias que nosotros hemos requerido como organización representativa de los trabajadores y eso se agradece. Es importante en la clase trabajadora rescatar esos valores que se han perdido, que son la solidaridad entre compañeros, que son esa unidad que es muy importante en la clase trabajadora y, bueno, de hecho, es importante hacer notar esos objetos de generosidad. Así que, bueno, a todos los trabajadores presentes les doy un fuerte abrazo, un saludo afectuoso y que este primero de mayo ojalá estemos todos presentes y tratemos de invadir las Alameda, como debería ser. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias. Karen Milustrosa. Gracias, por favor, que se lo agradece. Os puede condenar los compañeros, por favor, que se lo agradece. Mujeres, queremos saludar en el Día de la Dignidad Obrera a todos y todas las trabajadoras. La situación política y económica del país nos convoca a la clase obrera a ponernos de pie y tomar el protagonismo popular de las luchas frente al sistema capitalista. Desde las mujeres obreras entendemos que la lucha por las demandas laborales es común, pero también tenemos particularidades en puntos esenciales que nos afectan particularmente, como es el caso de las salas cunas, la situación de la discriminación de las ISAPRES frente a las mujeres, las extensas jornadas laborales con sueldos inferiores, la ampliación de la edad de la jubilación, entre muchas otras demandas reivindicativas. Desde la corriente popular de mujeres apoyamos, difundimos y solidarizamos con todas las luchas que se están dando a lo largo del país por los y las trabajadoras, en contra del abuso patronal de este sistema político económico, sustentando leyes laborales heredadas desde la dictadura militar, aplicadas y mejoradas a partir de los años 90 por los gobiernos de la concertación y en complicidad con la derecha. La corriente popular de mujeres llama a las mujeres a organizarse por transformaciones sociales que ayuden a fortalecer la posibilidad de terminar con el patriarcado y la doble explotación de la mujer. Sabemos que mientras no se termine con el sistema capitalista, es decir, no se cambie la base material, no será posible cambiar la forma de pensar y de relacionarlo. Es entonces la tarea principal organizar a las mujeres para que se sumen en la lucha para destruir la actual sociedad y construir sobre esta una nueva y superior, la sociedad socialista. Toda otra tarea es secundaria y si no tenemos la claridad en nuestras ideas, es posible que perdamos el camino y solo nos quedemos en la lucha por reconocimiento que no supera lo formal, pero que evita el terminar de raíz con las verdaderas causas de las grandes diferencias entre hombres y mujeres. Por esto hoy decimos, no a esta reforma laboral patronal que defiende los intereses de los empresarios y las transnacionales en este país, en desmedro de los miles de trabajadores que luchan día a día por una vida mejor. Esta reforma laboral busca destruir los pocos derechos conseguidos por los trabajadores. Decimos no a esta reforma laboral negociada a espaldas de los trabajadores y avalada por esta clase política corrupta, en meridaje con los empresarios y apoyada por la CUT, que más que impulsar y defender a los trabajadores, se ha puesto al lado de los explotadores. Estamos con la defensa de la clase obrera, en impulsar la lucha desde los miles de sindicatos unidos para estas leyes abusivas y explotadoras. Debemos impulsar los cambios reales que nuestra clase obrera demanda. Exigimos fin a la reforma laboral, fin a la flexibilización laboral y los subcontratos, negociación por rama productiva, por un nuevo código laboral, no más abuso de las cizandres a las mujeres trabajadoras, no ampliar los años de jubilación, no más robo de la FP. Necesitamos y debemos ir tomando este protagonismo popular, impulsar y autoconvocar la verdadera asamblea constituyente desde los trabajadores y los pobladores, tomar conciencia y defender nuestros derechos. Es importante seguir difundiendo la necesidad de una asamblea constituyente autoconvocada como herramienta para poder realizar los cambios reales e impedir aquella constituyente impulsada desde un parlamento corrupto y deslegitimado, coludido con el gran empresariado, negociada como siempre ha sido, las leyes en este país en cuatro paredes. Saludamos a las y los trabajadores de nuestra clase obrera por luchar por una vida mejor, por su dignidad, por una patria a refundar Chile. Saludamos a las mujeres, me ha tocado trabajar en sindicatos donde hay un hombre y ahí están las mujeres luchadoras, luchadoras que en el fondo tienen que trabajar, tienen que ser mamadas, tienen que cuidar a los niños, tienen que encargarlos y finalmente tenemos una carga también en lo que es económico, en lo que es social y lleno de injusticia, entonces nosotros no nos podemos quedar en la casa de brazos cruzados. Por eso que yo, así como les doy las gracias de estar hoy día aquí compartiendo el Día del Trabajador, los invito también a todas las mujeres que quieren participar, que estamos con ansias de justicia, que por favor se animen, se animen. No es tan difícil, cuesta al principio, pero ya después en realidad uno ve que sí vale la pena. Así que muchas gracias y están todos invitados. Gracias. En el camino de nuestras queridas compañeras luchadoras, quiero dejar en este escenario a la compañera que en un principio nos presentó y nos entregó su poesía y danza en este escenario. Entonces ahora vamos a seguir con la segunda parte, con la canción que alegres son las obreras de Víctor Jara. ¡Vamos con ella! 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 ¡Vamos! ¡Vamos con ella! 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 ¡Vamos! ¡Vamos con ella! ¡Vamos! 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 que ellos sientan hoy, mañana los cosecharán sus propios hijos. Lo mismo pasa con el trato entre personas. La comunidad se apoya y toda la zona es una sola voz. Lo que le afecta a uno, afecta a los demás, pero no. Por eso los defiendo que los pacos viven. Por amnistía general en el Perú y por los derechos fundamentales del pueblo. Hacerles también aprovechar para hacer la denuncia de lo que está pasando en nuestro país, en el Perú. En el Perú se está dando una persecución política que se da a nivel desde que terminó la guerra interna. Como ustedes saben, allá se llevó adelante una lucha armada, una lucha de masas, una lucha del pueblo, que fue en la década del 80. Después de ello, en el 92 que terminó la guerra, con mucha gente encarcelada, con muchos muertos desaparecidos, hasta el momento sigue la persecución. Y es pues porque el imperialismo es el enemigo de los pueblos del mundo. Y tenemos que la burguesía, la clase dominante, es igualmente que aquí, también se da en el Perú y en todos los pueblos, es aliada del imperialismo y lleva adelante la política de querer liquidar y aniquilar a todos los luchadores sociales y más aún si están organizados. Esto pues nos lleva a asumir la defensa de lo que es la clase obrera, porque es la única que tiene la capacidad de transformar la sociedad y la única que va a poder hacerlo asumiendo sus derechos, luchando por ellos y organizándose. Es la única forma, como ya lo ha demostrado en el mundo, en diferentes ocasiones que hemos visto experiencias en la historia. Es la clase, la única que puede conseguir derrotar a la burguesía, porque ese es un odio de clase que no desaparece y que no desaparecerá hasta que la clase tome pues el poder organizadamente y no será nada fácil y es la experiencia de los pueblos. Felicitarles por este evento que vienen ustedes llevando adelante y darles todo nuestro apoyo para seguir combatiendo y llevar adelante el día primero igualmente, celebrarlo como se celebra a nivel del mundo, porque la clase obrera es una sola, ¿no? Y estaremos con ustedes también en esa oportunidad. Muchas gracias. Fuerte el aplauso para la compañera que siempre ha estado con nosotros en esta lucha tan importante que lidera a los compañeros en el movimiento de los derechos fundamentales y los derechos fundamentales. Muchas gracias, compañeros. Queremos dejar en este escenario al secretario del Círculo Bolivariano, Clotario Bles, al compañero Carlos Bella. Un fuerte aplauso, por favor. Quiero saludar al compañero Artés, quien ha sido el que nos ha invitado como una organización chilena, pero que está vinculada a muchos países del mundo que son los círculos bolivarianos. El compañero Artés nos ha acompañado en varias oportunidades y nos ha enfocado claramente a integrarnos a la Asamblea Constituyente a la autoconvocada en la que, bueno, le digo ahora al público que en la última reunión hemos asumido y se compromiso para estar junto a nuestro abogador y estar junto a las aplicaciones de los países. Nosotros somos los círculos bolivarianos y sentimos eso como la pastra grande, como América. Lo que pasa hoy en Chile pasa en todas partes, pasa en Colombia, pasa en México y principalmente, compañeros, hace unos 10 años o un poco más que me equivoco, hay un viento de esperanza en América que varios países americanos han decidido luchar contra el imperialismo, organizarse y demostrar que sí se puede, que los trabajadores pueden construir independientemente y no siendo la calle del imperialismo norteamericano. Y como todos sabemos, compañeros, ya pasó en Chile, hoy en día el imperialismo, el imperio ataca al gobierno más bien dicho al pueblo venezolano para exponer nuevamente una dictadura muy parecida a la que sufrimos nosotros, compañeros. Es nuestro deber luchar porque los pueblos somos todos, las fronteras las impusieron el imperio, el imperio ahí disponiendo estas fronteras y nosotros como hemos comprobado con los compañeros que han estado en cada una de las actividades hoy en día en defensa de poder mantener la independencia de nuestro país querido que es Venezuela. Así, compañeros, referente a la dignidad obrera y nosotros quisiéramos también y entendemos que esto ya es una institución y esto ya está establecido y todos los años vamos a esperar antes de que llegue el primero de mayo, ¿cierto? Este acto donde todos pueden expresarse porque ese es el sentido de este de este lugar en el cual todos podemos expresarnos todos somos libres de expresarnos. Por lo tanto, compañeros, esto es para calentar modores tenemos un primero de mayo alternativo y decimos alternativo porque en realidad lentamente esa palabra va a ir desapareciendo porque los trabajadores nos juntamos en plaza en Brasil con a la media para equivocarme a las 10.30 demostrando que no estamos con aquellos que han abandonado la lucha, compañeros, aquellos que nos han traicionado y otros que aún están equivocados y nos trataría justamente de convencerlos de que vuelvan. Indudablemente que hay gente que nunca lo va a hacer porque nunca estuvo al lado del pueblo y hoy en día lo demuestran como es el Partido Comunista, el ex Partido Comunista. Así que, compañeros, hasta el primero de mayo un gran saludo, una gran felicitación, dignidad arriba y era muy bien puesto en la lucha. Mi rap es un delito y yo soy el culpable de hacerme explico así como los gritos de mi madre. Y así suena, bro. Mi rap es un delito y yo soy el culpable de hacerme explico como los gritos de mi madre. Te quiero, mamá. Juanita, jirre. Y esto dice así, chiquen. Yo solo hago rap con las ganas que juegan al tren. En 20 y las tocadas yo la vinieron después. Estamos en todo antes que existiera el internet. Desde que el rap vive en el vídeo soy su y me da veré. Tenemos gozos rotas de freestyle entre los grandes con luchos, con químicos, confidenciales en el parlante. Cortando menos a un pleno deporte. Mi vida en Santiago, Norte, patinando y el Chaca de Vázquez. Grabando con lo que había esta poesía. Aprendí a hacer beat porque a mí nadie me lo hacía. La total dañería de lo que muchos se creían. Me echó a confiar en mí y andar con la autonomía. Es corta. Yo aprendí con mi broca de mi pobla. Esta forma de dominar la prosa, la forma de informar sin norma. Que sepan mi nombre no quiere decir que me conozcas. Ya. Y que sepan mi nombre no quiere decir que me conozcas. Juanita Guilherme es mi pobla a mucha honra haciendo rap. Así de simple así de corta. Así de simple así de corta. Querido. Querido la perdida rima querida me diste habilidad y me subiste arriba la perdima. No fue un psicólogo no lo hizo la escuela se toca revelar si encontrar el poder. Soy que pedió que va a tu ego así que a esto escuche para que el gobierno no ocupe luego el pueblo no me apuche. Soy que subierte el lenguaje me crepe pero un poesía que desfrase como aportaje que exceder. Así que dura mi postura firme contra esta dictadura que da lula que asegura que eres libre. Este es el camino que sigo no hay que me detenga detrás que pararme y no como a los ricos sin tener nada. En cualquier lugar que venga a la muerte bienvenida sea ideal si aquí a mi gente prepara el organismo tiene aguanta a la frente identifica al enemigo el punto de ser presente en cualquier lugar que venga a la muerte bienvenida sea ideal si aquí a mi gente entre tanta telecompedición y reggaeton yo escribo racón R de revolución ser un revolucionario soy proyecto pero soy humano con defectos para igual que el reto también te he dominado pero a pesar de esto no me he conformado cuento que me paro y no intento ya no hay moderación yo voy por la liberación la alteración de la sociedad entera es tu operación generación que la espera visto de nadie sabe que cambio el real es hacer sin permiso y en la calle no te hablo de competencia de barcelón siempre me recorre de cadena y habla reggaeton no quiero hacer enfrentar los medios de comunicación contándole a mi gente como miente la televisión también pienso por mi mismo creo que el relativismo no sirve para los decadotes mismos por eso me destino voy contra el capital y mi grito quiero poder popular y sigo firme y digno y digo tú no harás que yo calle y los pocos me doban tú no harás que yo pare mejor que me lo coman porque esta es mi misión mi vocación definición contribución mi posición y en tan claro sabíamos con los que en el barrio no hacemos rap para el pueblo somos el pueblo haciendo rap nos vale una amiga lo que diga todo el mundo si los perros chillan significa que les pica el punto y si la clase empresarial chilla significa que les pica el punto que día a día estemos ahí reconstruyendo el movimiento obrero y popular en cada territorio en cada zona desde los sindicatos y también desde la pobla y nuestros lugares de estudio y esto dice así que en cualquier lugar no venga la muerte bienvenida si a mi de alce guía a mi gente prepara, se organiza tiene pata a la frente identifica al enemigo al gusto y desde el presidente en cualquier lugar no venga la muerte bienvenida si a mi de alce guía a mi gente entretan telecompetición y la entrevista y yo me quedo con mi gente mi pueblo organizado por todos lados por cada demanda por vivienda social y esto dice así no quieren como un yonki en la esquina un zombi de la vitrina un longi que nos opina conquistando tu vida compitiendo hasta con tus compis todos los días condicionado por su fucking ideología quieren más parche pero no es un cambio estructural quieren que marche pero sin tocar su propiedad quieren que protestemos man son como un gil y ellos cuando quisieron golpear al mando mataron a mi ne quieren que llore si muere un animador de tele y que ignores el asesinato de Juan Pablo Jiménez quieren que creas que la policía te protege cuando en verdad son en la convicía de burgueses quieren que te conformes con dos putas ambos tres mientras el alore ganan veinte billones al mes quieren que leas los diarios las de veros noticiarios de los pesos que es mi propietario ellos mismos ¿qué? creen que piensen que tu voto es poderoso es verdad y voto es porque en vos igual no es poco con fiesta la consención de la violencia ya imagina el pasaje donde se han amado el chile de los candidos de completo sobre espillas que siempre brillan las que adujero donde hay menos escuelas que bodillería el chile de mi se fue la de mi pena y de mi alegría el chile como mi corriente es de la mamma mía el chile de comercianes de mi tío el de mi tía que trabaja todo el día para que se riquezca solo una puta ironía el chile como mi corriente entre Juan y la María el chile de comercianes de mi pez y de mi pez el chile de comercianes cuidado con quemarte con este mensaje vengo del chile de Víctor Jari la violeta barra tu hermano Vergara el Cizarro y el Zafrara el chile de los 30 entrepineros atrapados que casi murieron por culpa de negrero empresario el chile de los liceos industriales particulares subvencionados y municipales desde universitarios endeudados que tienen que pagar como dos carreras más de la cara estudiados el chile que realmente sufrió con el catacrismo perdió su vivienda su familia y sus niños queridos no tiene votos no discrimina y es verdad pero si esta forma de vida hace el chile criminal desde los hospitales colapsados donde no hay camillas que vienen en la silla o en parque helado que en invierno los pasillos están llenos de niña un parco y un infierno es el auge no te ha brigao el desvendedor es ambulante estudiante deudores trabajadores y se están bien buslados de su contratado portuarios mineros pobladores y obreros empleados luego del chile de la mayoría que cargan el lobo al tono de uno poco todo es judía el que trae la pena de mi poesía el chile de mi se fue la débil pena y de mi alegría es un discurso de unidad nacional son solo esos discursos porque otra es la realidad vivimos en una sociedad segregada no es casualidad siempre lo quiso así la clase empresarial por eso cuando en chile pienso no te hablo de banderas de emblemas te hablo del chile que vengo lo siento pero si algún día grito viva chile será el día en que realmente chile sea del chile se trata de lo siguiente yo no soy dirigente de un sindicato dirijo nada más que mi casa pero trabajé mucho tiempo en lo que es el área de intangibles y en lo que tiene que ver con la parte previsional y esta es la parte que me preocupa mucho y me parece que no estamos ciertos ni conscientes realmente de qué es lo que se nos viene alcancé a vivir en ese tiempo donde existían las cajas de empleados particulares empleados públicos en ese tiempo cuando uno tenía 5 años de antigüedad en la empresa en que trabajaba uno podía pedir a modo de préstamo sus cotizaciones y devolverlas con el mínimo de interés ahora ¿qué es lo que sucede? nuestras cotizaciones siendo nuestro dinero no son nuestros ¿y qué es lo que ha estado pasando? se han hecho muchas cosas porque estos gobiernos desde la dictadura en adelante gobiernan con decretos leyes y los firman entre callos y medianoche ¿verdad? sin que el pueblo se entere por ejemplo en el primer periodo de la señora Bachelet en la última semana de gobierno que ella tuvo en el mes de marzo lo que hizo fue firmar un decreto donde el 85% del capital que se encuentra en todas las AFP salió al extranjero a zonas de riesgo zonas de riesgo quiere decir que son inversiones que se usan o se invierten en lugares donde hay guerras ¿verdad? donde hay problemas climáticos donde hay inestabilidad social por lo tanto si ellos invirtieron una cantidad y compraron acciones en 10 mil pesos y vamos a hacer cuenta que compraron a 10 mil pesos 10 acciones y después ellos retornan diciendo de que las acciones bajaron vuelven con las mismas 10 acciones pero en mil pesos se dan cuenta de lo que se pierde ahora ¿qué es lo que sucede? se está hablando de reformas y reformas previsionales aumentando de 5 o tal vez incluso hasta 10 años más la edad de pensión les voy a dar un solo ejemplo si fuera una persona que ganó durante toda su vida vivió con el mínimo esta persona si tiene un mes de laguna dicen que las lagunas influyen en el monto final de la pensión es que esa persona va a perder en su monto de pensión 120 pesos eso es si tuviera un mes de laguna súmenlo por cada mes del año si sucediera un sueldo tope que es alrededor de 1.700.000 pesos esa persona perdería alrededor de 1.700 pesos ¿influye realmente? ahora ¿a qué voy? durante 5 años una persona que trabaje 5 años más con un sueldo mínimo poniendo tratando de poner promedio ya esa persona en 5 años lo que él va a trabajar y va a producir no van a hacer no van a alcanzar a hacer los 5.000 pesos más en la pensión o sea ¿quién va a trabajar 5 años más para tener 5.000 pesos más en su pensión? ¿quién? y aquí el sueldo tope o sea si él tiene la fortuna de llegar a tener una pensión de 500.000 pesos ¿va a trabajar 5 años más para tener 35 o 45.000 pesos más en su pensión? tampoco les aseguro que es mejor comprarse un seguro en una casa comercial que invertir en un APB el APB se va a usar para tapar todos los hoyos que dejaron de las pensiones que nos pueden pagar por eso le dicen a la gente usted tiene que trabajar 2 años más 3 años más para que tenga el monto mínimo los dineros no están para pagar las pensiones en Chile están en el extranjero y las utilidades se van a ver en 20, 15, 35 años más pero van a ir a los bolsillos ¿verdad? de quienes se encuentran como dueños de la AFP cuando realmente los dueños somos nosotros somos nosotros los capitalistas ahora ¿qué es lo que sucede? se van a aumentar esta cantidad de años las personas no van a alcanzar a tener pensión porque la mayoría de los hombres y mujeres está muriendo entre los 45 y los 65 años y además dentro de este proyecto de ley lo que quieren sumar es que el capital ahorrado por el cotizante por el trabajador no quede de pensión a la viuda o podría ser el viudo y que no quede de herencia para los hijos del trabajador que por último cuando quede ese capital y no hay un cónyuge ¿verdad? pasa a los hijos eso es lo que están haciendo con nosotros si ustedes se están dando cuenta nos están robando por todos lados a nosotros no nos permiten tener acceso a nuestro capital si a nosotros nos permitieran solamente tener acceso al 10 o al 20% del capital ¿cuánta gente saldría de sus deudas? ¿cuántas personas se podrían independizar con un negocio como se hacía antes con las antiguas cajas? era eso lo que quería informarles compañeros ahora más que nunca se necesita porque están dando ya los últimos golpes donde no vamos a ser capaces de levantarnos hay que pensar cómo vamos a pasar a la historia cómo nos van a recordar cómo nos van a ver los nuestros los hijos ¿ya? cómo nos van a ver o sea fuimos capaces capaces de luchar por nosotros y por el futuro de ellos y de nosotros depende de nosotros depende que hagamos el cambio ahora con una asamblea constituyente autoconvocada llamada por nosotros con él no solo las condiciones nuestros dinero salieron afuera y cuando salieron afuera se creó y la paz de los niños siempre se ve así va por este mundo lo que vivimos ¡oh!